Música Agentes policiales adscritos a esta Subdirección General Noreste de Investigaciones Criminales de CRIM recuperaron una cadena sustraída mediante asalto a su propietario y apresaron a los tres responsables de este hecho ocurrido en este municipio de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte Los detenidos son Richard de Várez Pérez, alias El Zurdo, de 32 años Jonathan Noel Mora Núñez, alias Banano, de 38 años y José Ramírez Rosario, alias Franklin, de 46 años quienes fueron apresados escasos minutos después de haber cometido el hecho Según el informe policial, los antisociales habrían arrebatado la cadena del cuello de su propietario mientras éste se dirigía a su propiedad Los detenidos, al ser cuestionados, manifestaron haberla vendido a una joyería por la suma de 18.900 pesos Agentes policiales se trasladaron a dicha joyería corroborando la información y procediendo el propietario de ésta a hacer entrega voluntaria de la cadena Los prevenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes Eso es mentira, eso fue un pipero que atacó un tipo, entonces él me la vendió a mí, tú sabes yo no sabía que era de nato, fui a la proveería de oro pero eso fue un pipero ahí que la atacó un tipo y ya eso se resolvió Él dice que te da puta de cuchillo, entonces era de empujar, no amenazaron Eso es mentira, él conoce, él sabe cómo era el atacador ¿Puedo poner la verdad de barajo entonces? ¿La cadena? ¿Puede a mí qué pasó allá, su tío? No, yo fui con él a chequearle la cadena y la vendimos ¿Pero dónde nos fueron puestos atacados o no? Yo no robo, para que, a mí no me interesa nada eso ¿Cuándo aparece la cadena? A mí me conoce todo el mundo ¿Cómo parece? ¿Puede más raro? ¿Eh? ¿La cadena de usted? Estaba allá, entonces la vendimos ¿Cuándo la vendieron? ¿Entonces quién fue que se la vendió a ustedes? ¿Quién fue que se la vendió? A mí se le vendió un pipero ¿Cómo se llama que se la vendió? Gambiore, gambiore ¿Qué le piden a las autoridades entonces? No, con la cadena de traer... El dueño lo conoce, el dueño sabe quién es ¿Entonces hay vínculo entre el dueño y la persona que le presentó la cadena de ustedes? Hay que atrascar, el bueno conoce al atacador Bueno, pero él dice que son ustedes ¿Qué le piden a las autoridades entonces? ¿De esa que se comienza a hacer? Esa es la primera vez que usted hace Yo sí, porque yo no jodo con eso Yo lo que soy técnico de celulares ¿Qué tú tienes que decir eso? No, yo no sé de eso Yo me involucré en ahí